Bueno, muy buenos días. Un gusto de recibirlos acá y de informarles a usted y a la comunidad sobre lo referente, como vos bien lo decías, al viaje que llevamos a cabo hace unos días atrás conjuntamente con el asesor de medio ambiente del municipio, el señor Abel Padilla. Bueno, este fue uno de los temas principales con los cuales fuimos a seguir el curso de cómo se está llevando adelante este proyecto que sin lugar a dudas ya tiene varios años pero que necesita cada vez de ir consolidándolo y también de ir buscando todas las alternativas posibles para que en algún momento se pueda concretar. O sea que hay que realizar gestiones para seguir avanzando en un proyecto en el cual el Banco Interamericano de Desarrollo tiene previsto invertir la suma de 39 millones de pesos. Pero también sabemos que dentro de la provincia de Catamarca hay otros proyectos de esta envergadura y bueno, en la medida que le toque a Catamarca nosotros tenemos esa expectativa pero también sin duda que la tienen otros municipios como el de la capital que también está siguiendo un proyecto de estas características pero por cierto nosotros lo que hacemos es de que no quede ahí en el tiempo y que no noten algunas autoridades como que no le seguimos dando la importancia al contrario, justamente viajamos porque nosotros le planteamos a ellos la necesidad que hay urgente y que ya se viene viendo en el municipio de Santa María, en el municipio de San José de qué manera erradicar estos basurales a cielo abierto y consideramos que esa planta sería prioritariamente de que se la pueda llevar a cabo ya que tenemos un medio ambiente muy frágil acá y siempre se viene vertiendo en algunos lugares donde luego por ejemplo las tormentas lo hacen más notorio al problema porque trae material de arrastre, va a la finca o va a lugares en los cuales puede contaminar. Por eso fue nuestra reunión con el señor Lucas Figuera y también estuvo el señor Pablo Ruschetti. Como así también lo hicimos con la gente de los centros de integración comunitaria, también estuvimos buscando información allí en la capital federal, estamos teniendo ya algunos números de contacto para seguir también todo este proceso en el cual interiorizamos sobre todo cuál fue el destino de los recursos que estaban destinados al amoblamiento de esos SIC y a la misma terminación de los SIC para que tengan realmente, vengan a cubrir la necesidad para los que estaban dispuestos. Hemos recabado información, tengo acá en mis manos el convenio, cuál fue el convenio que se hizo entre la municipalidad de San José, cuáles fueron los recursos económicos que se destinaron para este municipio. Así que nosotros a la brevedad vamos a ver de... de intimar, si se quiere, a las autoridades que estuvieron anteriormente para que nos den una respuesta inmediata de a dónde fueron los recursos que estaban destinados para el mobiliario de los SIC y cuáles son las empresas responsables de ir finalizando con esta obra tanto en el desmonte como en San José Norte. Acá tengo el convenio y vamos a acelerar, como te digo, la forma en que se dé información porque estos fueron los recursos públicos, dinero que debieran ya estar en pleno funcionamiento y los SIC cumpliendo el verdadero rol que tendrían que tener como servicio a la comunidad. También te puedo decir que estuvimos con la coordinadora de asuntos municipales para el norte argentino que la señorita Agustina Walter de Catamarca, ella, que también nos dio unos instructivos para que a la brevedad nosotros podamos gestionar materiales de característica servicio informático, sea computadora, impresora, todo lo necesario. Hay unos recursos que van a estar destinados para esa compra y nosotros tenemos allí unos instructivos que a la brevedad debemos enviar hacia la capital federal para que, bueno, Dios quiera que tengamos esa respuesta a la brevedad. Nos puso en contacto con la gente que está en el programa PERMER, que es para el servicio de... con energía solar, sobre todo los paneles solares, nos estuvo presentando a las autoridades que están trabajando en la provincia de Catamarca con este tema. Y, bueno, justamente tenemos allí quienes son los responsables en la provincia de Catamarca, como es el licenciado Guillermo Dayalasta y el subsecretario de Energía, el ingeniero Marcelo Díaz Domínguez, con quienes tenemos acá los contactos, los números telefónicos, para que a la brevedad también se haga un relevamiento en el distrito San José, un relevamiento de toda la gente que necesita tener la energía solar en algunos lugares donde la energía convencional, digamos, eléctrica no es accesible. Entonces, vamos a hacer ese relevamiento y nos vamos a poner en contacto con estas personas de la provincia de Catamarca que son los encargados de coordinar ese tipo de tareas acá en la provincia. Eso, en cuanto a lo que te digo que es el programa PERMER. Y, bueno, también estuvimos en el Ministerio de Modernización, que nos ha ofrecido unas capacitaciones como servicio, mejoramiento del servicio de atención al público y también el mejoramiento con respecto a los sistemas informáticos. Y también queríamos saber con respecto al avance en lo que es el tendido de la fibra óptica nacional. Y, bueno, tuvimos una larga charla en el despacho y también se comprometieron a brindarnos toda la información necesaria y los contactos necesarios para que podamos seguir avanzando al respecto porque sabemos que por la ubicación geográfica a nosotros nos viene a solucionar varios temas lo que es el tendido de la fibra óptica, como así también nos decían de la importancia de la participación en estos casos de empresas que son netamente santamarianas, como la cooperativa telefónica de Santa María que van a tener su participación en este tipo de programa. Bueno, eso es una apretada síntesis de lo que fue nuestro viaje a la capital federal.